¡Suscríbete! Otro día con el iPad estaba con Eneco mirando el Caribe, pero solo pensar lo que tardo en llegar con dos monstruos en un avión, no es por mí, es por el avión, ¿sabes? ¡Qué considerado! Eso, o sea, que yo creo que haré cerca. A mí, un sitio que siempre me ha gustado ir, íbamos a ir de luna de miel, pero luego COVID y estas cosas, era Japón. Pues bueno, yo te puedo llevar. Si no quieres viajar con los dos críos, yo te llevo, eso es imaginación. No, no, eso es el billete más barato de la historia, me encanta, ¿qué vas a cocinar? Pues mira, voy a hacer una especie de ramen, pero con pasta normal. Igual todos tenemos en casa, no hace falta ni pasta de udon, ni pasta de arroz, ni pasta de tal. Lo que vamos a hacer es un buen caldo, normal, ¿vale? Que en otros casos igual al caldo también se le añadiría soja. Vamos a hacer una pasta para un sofrito. Atención, que eso nos va a venir bien tenerlo en casa porque nos puede servir para cualquier cosa. En este caso vamos a saltear la pasta, pero en otros casos saltearemos el pescado o lo que nos apetezca. O sea, un sofrito oriental. Eso es. Ah, mira qué interesante. No va a decir lo que va a llevar. Qué interesante. Y nada. Pues yo os voy a contar también cosas interesantes. Hoy vamos a hablar a raíz de una pregunta que nos han hecho, una pregunta del millón. Si verdaderamente merece la pena gastar dinero en productos integrales. Si verdaderamente son tan buenos como dicen o si hay un efecto mejor para la salud. Así que no os lo perdáis. Algunos dirán que hago con caramelo. Pues estoy con caramelo porque soy el tío más positivo de todo de TV. Tres veces he pasado el COVID y la secuela de este tercero ha sido como un poco de carraspera. Bueno, ahora esto es negativo. Ahora estoy negativo, sí. Ha intentado contagiarme tres veces el COVID y no ha podido. No puede conmigo, chavales. No puede. No podéis con ella. Yo no me estoy en negativa. No se puede con la Gaby. Venga, vamos allá. Deja llamármela Gaby. Me gusta la Gaby. A Garita. A mí no. Le hace gracia, ¿ves? A mí no. Vale. Os hace gracia porque os gusta reiros de mí. Sois así, de sosos. Claro. Venga, vamos a ponernos en marcha. Vamos a hacer un caldo básico. Un caldo con cerdo, con costilla y con papada y un poco de verdura. Lo mojaremos con agua. Esto es una cosa muy básica, hacer el caldo. Pero yo ya he visto también caldos orientales que aquí tendría un chorretón de soja. ¿Vale? Le daría ese umam y tal, pero nosotros vamos a hacerlo normal. Por otro lado, lo que sería un ramen, pues llevará cosas salteadas. El pak choi, diferentes setas, un poco de zanahoria. Luego lleva huevo cocido, cebolleta, la pasta cocida salteada con ese sofrito que vamos a hacer y el buen caldo. Yo creo que también es importante, pues si alguien no sabe lo que es un ramen de lo que estamos hablando, aunque lo puede estar intuyendo, es una sopa. Es muy típica en Japón. De cocido. Es una sopa que va con fideos y cosas que flotan, porque hay de todo. O sea, quiero decir, en los ramenes normalmente suele llevar algo de alga, suele llevar un huevo abierto. Es una sopa trifásica, ¿no? Suele ser. Llevan un poquito de todo. Es una sopa japonesa y tú en este caso lo vas a hacer con cosas que podemos tener más en casa, tipo los spaguetis o el fondo del caldo, pues más a nuestra manera, ¿no? Eso es. Una manera, lo que sí lleva normalmente, lo que se suele hacer también el caldo, o lleva en algún punto miso. Que el miso, bueno, depende, si no está pasteurizado y tiene efecto probiótico. Pero, ¿tú has oído hablar de los probióticos, pero de los postbióticos? No. Parece broma, ¿eh? Pues no. Tenemos los prebióticos. Sí. Los probióticos y los postbióticos, que nos va a preguntar Naroa de Basauri por ellos. Dani, dale. Hola, soy Ander y Gaby, soy Naroa de Basauri. Me gusta mucho todo lo que contáis y lo menos que hacéis el programa. Aparte, me interesa mucho el tema de la alimentación y la nutrición. Y quería preguntarle a Gabriela sobre un tema que no había escuchado nunca, los postbióticos. Había oído de los probióticos, prebióticos, pero ¿estos nuevos qué son? Escarricasco, chicos, agur... Bueno, haciendo la historia larga-corta, los probióticos son microorganismos que los ingerimos dentro de alimentos. Normalmente, aquí a nuestro alcance es la leche fresca, pero también tenemos otros. Por ejemplo, en las cocinas orientales se utiliza mucho, se utiliza el kimchi, el miso... Son, al final, esos microorganismos vivos que van a tener un efecto beneficioso en el organismo. Los prebióticos son la comida de esos bichitos y los postbióticos son las sustancias que producen los bichitos. ¿Y todo el globo qué genera? ¿Una buena digestión? Pues se está estudiando, por ejemplo, los postbióticos que nos preguntaba Naroa, ahora se está estudiando qué efectos puede tener en la salud, sobre todo en el tratamiento de algunas enfermedades o algunas condiciones bastante extendidas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, pues administrar esas sustancias que generan los microorganismos directamente. Todavía no se sabe mucho, se está estudiando, pero puede tener un efecto beneficioso, sobre todo en enfermedad inflamatoria intestinal. Pero bueno, yo siempre os he contado una perspectiva muy interesante que podemos tener, es que tenemos más ADN bacteriano que humano en nuestro cuerpo. ¿Cómo te quedas? Suena guay. Flipas, ¿eh? Somos máquinas de matar. No, vivimos en simbiosis con nuestras bacterias. Ya lo decían en Gran Hermano, ¿no? Que era una simbiosis. Pero sí, no, es cierto. Y tener una buena relación con nuestra microbiota, que sería toda esa comunidad de vecinos, de microorganismos que tenemos en el sistema digestivo, pues es muy importante. Entonces hay mucho interés a nivel de investigación por diferentes sustancias y diferentes aplicaciones en salud, claro. Están muy puestos nuestros televidentes. Están muy puestos, ¿eh? Porque lo de posbióticos es algo muy nuevo. La gente lee. Sujo que se lee. Es muy sabida. Y sobre todo nos pregunta, que eso no me gusta mucho. Bueno, Gaby, panceta. Bueno, fácil. Zanahoria, cebolla, ajo, sal, pimienta, panceta y costilla. Vamos a darle un poco de color a la verdura, porque si le damos color a la verdura, el caldito nos saldrá doradito. ¿Vale? Por otro lado. Vamos a ver. Hablaba Gaby del miso. ¿Vale? Del miso. El miso va a ser parte de ese sofrito que hablamos. ¿Vale? Yo lo dejo ahí. ¿Vale? Es eso. Ese es súper sofrito. Yo te he visto que ibas a tocar el miso y digo yo, ya. No, no, no. El miso porque, bueno, porque tiene relación también con la pregunta que nos hacía Naroa. Es como una especie de, bueno, salvando las súper distancias, pero es como una especie de caldo de pastilla concentrado que te da sabor pim pam, ¿eh? Bueno, venga, voy a contar esto porque me lo vas a saltar. Me dices que yo cuento las pelis. No, no, no. Mira, nosotros al final, ¿cómo vamos a hacer un sofrito? Vamos a hacer un sofrito con aceite de sésamo, con la pasta de miso, jengibre y ajo. Si nosotros tenemos eso hecho una pasta, a nada que tengamos pechugas de pollo, algo de pescado a la plancha, un poco de caldo, tal. Si me echemos esa cucharada, le vamos a dar el toque oriental y luego si le añadamos un poquito de soja también. Bueno, la sopa de miso japonesa, o sea, es que es una cucharada de eso con fideos. Lo está contando muy por encima, pero esto que os acaba de decir, Ander, es el secreto para hacer un buen sofrito oriental. Eso es. Que luego lo podemos utilizar como los sofritos que tenemos aquí, que el más básico suele ser cebolla, pimiento o ajo, ¿no? Eso es. Pues lo podéis utilizar en un montón de cosas. Es más, si así le dais también otro... Seguro que mucha gente ha empezado a cuidarse, pues mira, en vez de la pechuga a la plancha de toda la vida, pues ya tienes una pechuga a la plancha oriental. Yo tengo una pregunta. ¿El aceite de sésamo engorda más que el nuestro? O sea, que echando unas gotitas... O sea, estábamos hablando antes en la reunión que cómo cambia algo cuando le echas una gotita de aceite de sésamo. Yo no lo veo para aliñar, pero sí lo veo para cuando salteas unas pechugas con algo... Con verdura. ¿No? Sí. Claro, puedes hacer algo tipo wok. Tú que eres tan defensor del wok, por ejemplo, que tenemos aquí uno. Pues, por ejemplo, en el wok, todo lo que le vais a echar al wok, en vez de aceite de oliva, podéis utilizar aceite de sésamo. También sí que es verdad que el aceite... ¿Tú lo has probado alguna vez? Sí, mucha empalaga, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, tiene un aroma como muy alto. No se puede echarle la misma cantidad que el aceite de oliva. Entonces yo, por ejemplo, si necesitáis más aceite, igual lo combinaría con... No sé qué te parece a ti, con alguno 0,4, alguno más neutro. Porque sabe bastante. Y estas cosas, a los sabores que son tan... Bueno, hay gente que le gusta y a los que les gusta, les gusta. Ellos usan también mucho girasol, ¿no? En la cocina oriental. Sí, o girasol. Bueno, perdona, pero es que aquí también ha habido un cambio de uso de aceites. Entonces, yo, en casa, por ejemplo, de mi tía, yo siempre veía, no sé si se pueden decir marcas comerciales, pero era aceite de maíz. Ni de oliva ni de girasol, de maíz. Y ahora eso ya casi no se ve, ¿no? Yo no he visto. ¿Qué no? Yo he visto la margarina. Ah, bueno, también. Sería de la misma marca. Seguro. Que acaba en uva. Sí. O en uva. Vale. Venga, otro poquito más. Ahora la costilla. Vamos a darle color. Ahí, ¿eh? ¿Qué enganchada lleva la pimienta? Ahí. A mí hay una... Yo, por ejemplo, con el tema de las grasas, los tipos de grasa y todo eso, yo creo que es uno de los sectores de la alimentación que más ha cambiado. O sea, de tendencias de consumo, de cosas que se recomendaban, que luego se han visto que no son tan buenas, modas, y entre países también, ¿eh? Porque, por ejemplo, o sea, yo qué sé, aceite de oliva en el Mediterráneo se utiliza mucho, pero... Sí. Por ejemplo, en la dieta mediterránea, ¿no? En Estados Unidos está muy de moda, supongo que por su cercanía, igual digo una burra, pero su cercanía con México, el aceite de aguacate. ¿Ah, sí? Pues no había oído yo nunca. Pues eso te estoy diciendo. Nunca, nunca, nunca. Escuchar, mira, un consejo de este caldo. Este caldo es un caldo muy graso. Costilla, panceta, ¿cómo haríamos que este caldo fuera la bomba? Enfriándolo. ¿Vale? Nosotros vamos a cogerlo, colamos, lo metemos en el frigorífico y vamos a conseguir que el líquido se nos quede abajo y la grasa arriba. A la mañana siguiente nos vamos a encontrar como si fuera un estanque helado. Ahora, quitamos la placa de hielo, que es la grasa y tenemos un caldo buenísimo, sin tener que estar todo el rato desglasando. ¿Vale? Otro consejo. Este ha sido gratis, además. Este ha sido gratis. Ya te digo, se ha dado dos por uno. Este era gratis. Pero el otro día, como estuvimos hablando de las grasas... Saturadas e insaturadas. ¿Por qué se puede retirar la grasa de un caldo? Porque es saturada. ¿Y por qué? Porque se ha enfriado. Eso, porque en suelo... Porque en fríos es sólido, entonces es muy fácil desgrasar un caldo con grasas saturadas. Si este caldo lo hubiéramos hecho de verduras, ese aceite no se queda así. Eso es. Bueno, igual en refrigeración, igual un poco sí, pero no tanto, desde luego. Es que, mira, si algo nos da el mundo de la alimentación y de la gastronomía, son cosas como sorprendentes, interesantes. Yo te traigo algunas de esas, a ver si eres capaz de adivinar. Alimentos sorprendentes. ¿Qué creéis que se ha inventado? ¿Unos noodles multivitamínicos o con envoltorio comestible? Pues yo con multivitamínicos. Yo con envoltorio comestible. Vale. Mira, con envoltorio comestible. Flavorless es un innovador envoltorio para noodles hecho con salsa de soja, especias y otros ingredientes. Este envoltorio comestible es capaz de disolverse junto con los alimentos y funcionar como su principal sazonador. También te digo, yo tengo un poco de preguntas, ¿eh? Porque, por ejemplo, ese envoltorio tú vas, lo compras, pero eso está súper manoseado. ¿Sabes? O sea, está sucia del transporte, de un montón de cosas. Pero ese envoltorio irá en un reenvoltorio. Ya, pues entonces, copón, eso no es un envoltorio. Entonces estamos haciendo lo mismo que antes. Esto es lo típico que se le ocurriría a Gary. ¿Eh? Esto es una idea de Gary. Se gastaría en parte... Hubiera metido dinero Gary ahí. Mal invento, tú lo has dicho. Mira qué bueno. Postre fusión. Me valen las dos, ¿eh? ¿Brownie y cookies o donuts y muffin? Muffin no, es como tipo magdalena. ¿Brownie y cookie? Yo digo donuts y muffin, porque ya había el cronut. El cronut es un... Lo está petando, ¿eh? Claro que sí. Pues esto, el cronut sería un dauphin. ¡Oh! Es que las comí ayer. Que la comí ayer. ¿Dónde? En mi casa. ¿Tú lo hiciste tú? No. ¿Ah? Postre fusión de brownie y cookies. Nuestro compañero Josef Argueñano, que no. Las cookies. Leche, cacao, avellanas. Sí, sí, sí. Tiene eso. Pero si son unas cacotas. Yo las probé, porque a Michael le encanta la crema esa de cacao. Pero es así, ¿eh? Si más quisiera. Así se da en la foto. Yo probé ayer. ¿Qué va? Que no, que no. Bueno. Brookies es una marca brasileña que se dedica a llevar felicidad a cada rincón de la ciudad por medio de la elaboración de deliciosos postres artesanales. Sus productos estrella son precisamente los Brookies, una fusión entre los brownies de chocolate y las tradicionales cookies americanas. Pues yo... Ja. Me han gustado. Al loro, ¿eh? Me han gustado. Me han gustado. Venga. Fíjate, Gaby. Ya solo echar el agua, todos estos dorados están dando ya un color que no es blanco, ¿vale? A hervir. Vamos allá. Y ya vamos a empezar a preparar los productos que vamos a saltear. Esto que te voy a enseñar a ti y a mí... Sí. Venga. Nos toca, ¿eh? De cerca. La fibra. Venga. Sí. Porque si algo somos tú y yo, aparte de grandes compañeros, amigos y confidentes... Es queseros. Y heladeros. Y heladeros. Que han cerrado los italianos de la calle a la mar. La vida es diferente. Una gran pérdida en el barrio. La vida es diferente. Helado. Un helado que no se derrite o un helado en spray. Aquí hay ciencia y tecnología de los alimentos. Un helado que no se derrite. A ver, espera, ¿eh? Grábale, porque me lo acaba de decir como Paul Newman. Díselo como me lo has dicho. ¿No te acuerdas? Un helado que no se derrite. Para un anuncio. ¿Eh? Es un anuncio. Sí, sí. Pues mira, se llama Gastronaut. Y es el primer helado orgánico y artesanal que no se derrite. Por fin existe un helado que se puede disfrutar sin miedo a pringarse. Esto para niños es la pera. Pero yo creo que no va a estar bueno. Lo bueno es que se derritan. Y de hecho, el helado que está en el punto de casi derretirse es el mejor. O sea, es que es como comerte una tableta de chocolate fría. A veces inventamos cosas que no, ¿eh? Que no. No hace falta. Que no. A mí mi parte favorita de comer un helado de tarrina, o sea, cuando te compras, imagínate, el helado lo tienes en tarrina en el congelador y lo sacas, es cuando consigues darle la vuelta. Lo de ahí. Taca, 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 taca. Porque está cremoso, pero no derretido. El suegro corte. Eso sí que es grande. Dulce para adultos. ¿Qué han sacado? ¿Unos ositos de goma o chupa chups? ¿Cómo dulce para adultos? Dice chupa chupsunai. ¿Tienen edad los dulces? Ositos de goma para adultos. Sorry. No. Behave es una marca que busca dar a los adultos la posibilidad de disfrutar de deliciosos snacks sin ingredientes falsos y preparados en colaboración con reconocidos chefs. Actualmente el producto estrella de este proyecto son unos pequeños ositos que pueden adquirirse en dos versiones, dulce y ácida. Entiendo que cuando habla de adultos es más de 65, ¿no? ¿No? Porque yo me como las de mis hijos. Es más, se las escondo y me las como yo. ¿Cómo que? ¿Qué? Perdona, perdona. Yo la voy a dar esa. Espérame. No, no, no. Esto... Acaba de decirme, Agore, que adultos son más de 40 años. Yo no necesito que me inventen ninguna gominola, porque me como las normales. ¿Qué pasa? Y con más razón. O sea, en todo caso tendrían que sacar... Si me las como es porque me siento joven, tío. En todo caso tendrían que sacar chuches sin porquerías para niños. O sea, ya con 40 más o menos ya... Nada, la mía razón. Lo de menos es que te comas unos ositos de gominola. ¿Sabes qué te quiero decir? Esto es la que no se derrite gominolas para adultos de 40 años. Nos vamos a... O sea, hoy ha sido un programa contra mí. ¿Por qué? Porque es un helado que no se derrite gominolas. Tengo una enganchada a unos que tienen 12 meses. ¿Rellenos de chocolate o con cacahuete? Cacahuete. Yo también. Bueno, situación. Caldo en marcha. Preparando las verduritas. El pak choi, la berza o col oriental. Bastoncitos y setas. ¿Vale? Te cuento una anécdota de ese tipo de chucherías. Es que en Londres había una tienda o en Nueva York donde era. Sí, sí, sí. En Londres hay una enorme. Y en Nueva York también. Que ahora se llama de una manera que no me voy a acordar, pero la anécdota es que había un grupo de música. Necesitaba a nivel técnico de sonido como mucha excelencia. Y entonces una manera de saber antes de salir a tocar si estaban rodeados de un equipo para dar el concierto, que eran lo suficientemente exquisitos, era que pedían solo M&M's marrones. Entonces si eran capaces de hacer eso, eran capaces de hacer todo lo demás. Si estaban atentos a eso, estaban atentos a todo lo demás. Ahora no me digas menuda chorrada, porque... Pues sí. Pues no, está súper bien pensado. Pues si solo escoger a alguien y decir, separa los M&M's. Vaya, pero hay que acordarse de eso. Ese es el detalle más detalle. Van Halen. Van Halen. ¿Ves? Y es la cláusula Van Halen. Van Halen no. Vaya cuadrilla. Se llama la... Tenía que quitar los marrones, pero se llama cláusula Van Halen, ¿a que sí? Pues eso te cuento, chico. Bueno. Pues a esa gente no la contrato. Mira, si un clásico en este programa es que a ti todo lo que yo te cuento te parece una tontería, el otro clásico es irnos de viaje. Y hoy te voy a llevar a Irún, al restaurante Virginia Mendíbil. ¿O eso no? Que nos va a hacer unos rollitos de ternera y verdura en salsa agridulce. Vale. Hola, familia de abocados. Soy Salva, responsable de sala del restaurante Virginia Mendíbil. Onguietorri. El restaurante se encuentra en el centro comercial Mendíbil, que a su vez está en el centro de la ciudad de Irún. Ofrecemos un menú del día con 15 primeros, 15 segundos y 10 postres de elaboración casera, a la vez que una carta en la que tenemos bocadillos, hamburguesas, platos combinados. Entendemos que al estar dentro de un centro comercial la gente está de paso y necesita una cierta rapidez. Para eso, nuestro servicio es rápido, pero nuestra preparación es lenta y elaborada. Claro, es que cuando das de comer en un centro comercial, es un público... O sea, es una situación muy especial. Ahora que conocéis el espacio, vais a conocer nuestros platos. Os dejo con Israel a ver qué os tiene preparado. Hola, soy Israel Villar, el responsable de cocina del restaurante Virginia Mendíbil, y hoy estamos aquí para presentaros uno de nuestros platos más emblemáticos, los rollitos de ternera y verduritas con salsa agridulce. ¿Qué necesitamos para este plato? Pues necesitamos, por un lado, filete de ternera, preferiblemente de babilla, y después salsa de soja, un poquito de ajo picado, y unas verduritas. Todo esto que veis aquí sería el relleno de nuestro rollito. Aparte, necesitaremos para envolverlo la pasta de arroz y luego para presentar un poquito de salsa agridulce y un poco de lechuga. A mí la verdad que lo oriental, todo lo que tiene toque oriental, me gusta. Parece muy rico, muy sabroso. Suele llevar también cacahuete, las cosas. Venga, nos vamos a saltear. Importante, a ser posible, wok en vez de sartén. Para nuestro rollito, lo primero que vamos a hacer es marcar la carne, añadir el ajo, la salsa de soja, y después las verduras, que van a ser en este caso cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, judía verde, que como veis está cortada al bies para que el corte sea similar al resto de las verduras, col, zanahoria y calabacín. Vamos a dejar que terminen de hacerse las verduras y os voy a contar un poco la historia de este plato tan peculiar en un restaurante de aquí. Y nosotros somos un restaurante familiar y llevamos muchos años trabajando juntos y como podréis ver, entre nuestro equipo, pues hay muchas personas de origen filipino. Y este es un plato típico, tradicional, que comen allí y que hemos adaptado a los gustos de aquí un poco. Una vez salteados los componentes, lo primero que vamos a hacer es colocarlos sobre un colador para que escurran todo el agua. Después los vamos a enfriar y una vez fríos vamos a enrollar el rollito. Vamos a colocar la verdura en el centro, a doblar la primera punta, los laterales, a enrollar casi hasta el final y después a dejar una punta para poder pintar con el huevo y sellar. Como las empanadillas. Bueno, rollitas de primavera, ¿no? Apelmazamos bien y nos vamos a la freidora. Freiremos 180 grados durante 3 minutos y después a escurrir. Ya tenemos nuestros rollitos fritos, vamos a presentarlos. Para emplatarlo procederemos a cortar a la mitad uno de los dos rollitos. Después colocaremos la lechuga y la salsa agridulce. Bueno, amigos de abocados, esto es todo. Aquí nos despedimos con nuestro rollito de verduritas y ternera y cuando queráis nos vemos aquí en el Centro Comercial Mendivil en Irún. Bueno, oye, pues apuntado, ¿qué da? Perfecto, pues mira, Gaby, lo que vamos a hacer es vamos a darle caña al agua, cuando esté hirviendo vamos a meter la pasta. Tenemos también huevo cocido, alga nori y tenemos cebolleta, que eso es con lo que vamos a acabar. Tenemos este caldo, este caldo estaría como una hora y media hasta que esté hecha la costilla y la panceta blandita, blandita. Haremos el cambio, tengo el cambio, ¿vale? Ya limpio y volveremos a hacer la pasta. Vamos a limpiar un poquito el tema. Venga, vamos a ponernos en marcha la pasta para dentro. Vamos a dejarla dos minutos menos que lo que marca el fabricante. En este caso, pongo ocho minutos porque luego la voy a saltear. ¿La voy a saltear con qué? Con la marca del sofrito oriental, vamos a llamarle, ¿no? Que lo que va a llevar es un poquito de aceite de sésamo. Así. Va a llevar ajo. Así. Le vamos a echar pasta de miso, que es de lo que hablábamos antes. Es fácil encontrar el miso en supermercados un poco grandes en las zonas internacionales. A veces está fuera de refrigeración, a veces está en refrigeración, dependiendo si está pasteurizado o no. Y si no, en tiendas ecológicas es fácil encontrarlo también. En tiendas gourmet también. ¿Se te ocurre algún sitio más así? Bueno, en tiendas de comestibles orientales, de alimentación oriental. Era Mara. Johnny Porto, el cocinero de la Real, nos enseñó su tienda, que tiene todo tipo de cocinas de todo el mundo. Ahí tiene un montón de productos de estos. Y si no, te los trae. Era un hombre oriental. Mira, hombre oriental supongo que será este, que teje pasta. Teje pasta. Vas a flipar. Mira. Alucina, ¿eh? Se está haciendo una bufanda con los espaguetis. Joder. El punto de la pasta ese está perfecto, porque si no se te rompe. Bueno, Gaby, pasta de miso, jengibre rallado, ajo y aceite de sésamo. Ahí tienes un sofrito oriental para... Eso es. Para una sopa mismo, ¿eh? Ya os he dicho, un poquito de agua. A mí me ha gustado la idea que has dado para unas pechugas de pollo. Venga, másclámelo, por favor. Que me va a poner a saltear, pero me va a poner a saltear, en este caso, con aceite de oliva virgen extra, burzante. Gaby, ¿lo has usado estos meses en casa? Pues muchísimo. Yo es que me compro la garrafa de 5 litros. Ahí, ahí, ¿eh? Te digo en serio, ¿eh? Ya que salgo la grande. No, porque sí, porque lo utilizo para todo. Lo utilizo para cocinar, pero sobre todo lo utilizo, a mí me encanta para desayunar. Encima de la tostada de pan, es aceite navarra de primerísima calidad. El aroma que tiene todo, es que es buenísimo. Tiene las variedades de kilómetro cero de Navarra. Luego de este aceite sale el de sabores. Yo creo que es el caballo de batalla de burzante que nos da una seguridad y un sabor a todo que es lo que nos hace falta, ¿no? Pues claro. Saber que no vamos a tener problemas. Es garantía. Aceite de oliva virgen extra. Vamos allá, vamos a ir salteando. Como huele, ¿eh? ¿Vale? Las verduras. Mira qué pinta tiene. Con aceite de oliva virgen extra y luego la pasta con lo que está mezclando Gaby. Fijaros la sopa también ya qué color tiene. ¿Dónde lo vas a echar? ¿El qué? Ahí. ¿El...? No, solo para la pasta. Las verduras con aceite de oliva virgen extra. Así. Ha quedado con una textura tipo... ¿Cómo se llama? ¿Dónde se...? Una romescu. Va ahí, sí. Es lo que hace falta. Plac, cucharadita y fuera. ¿Y esto cómo lo conservamos? Lo que sobra, ¿cómo hacemos? A un bote. A un bote y al frigorífico. Tiene un montón de grasa. Claro. Sí, sí. Huele increíble. Tampoco es para la vida eterna, ¿eh? Hombre, ya... Pues si lo hacemos todas las semanas... No, no. Hay que hacer poco y más veces, pero bueno. Voy a recuperar parte de las carnes. Fíjate. Así. Y costilla. Que se me enfríe un poco. Fíjate. Vale. Voy a cortar así. Así. Ahí va. Mira, pues mientras vas avanzando con la carne y desmenuzarla y hacerle trocitos, vamos a contestar a una pregunta del millón. Ya sabéis que son esas preguntas como grandes intrigas del mundo mundial. La gran pregunta del millón sobre nutrición y alimentación. Y hoy va sobre los alimentos integrales. ¿Merece la pena invertir o comprar alimentos integrales? Porque sí que es verdad que muchas veces suelen ser más caros. La respuesta corta es depende, para variar, y va a depender de qué alimento estamos hablando. Para una persona que está sana, la fibra es muy importante en su alimentación. Pero no es lo mismo comprarte unas galletas integrales que tomar esa fibra, por ejemplo, a través de la fruta y de la verdura. Entonces, los alimentos procesados que tienen la etiqueta de integral, normalmente, salvo que sean, salvo excepciones, tipo el pan o algo, picos o cosas así que son como más difíciles de comerte una barra entera de pan integral o una bolsa entera de picos integrales son realmente integrales. Si estamos hablando de galletas o en general de ultraprocesados en su versión integral, a mí me parece que es mejor que te ahorres ese dinero. Y de verdad, si quieres hacer un alto consumo de productos integrales, lo mejor es utilizar o consumir productos que no irías a la sección integral de supermercados, sino que irías a la sección de los frescos. Las legumbres son uno de los alimentos con más fibra y de los más integrales, digámoslo así, que más beneficios tienen para la salud por encima de la fruta y de la verdura. Hay que diferenciar lo que lleva el cereal o lo que lleva el cascarujo del cereal. Ese es otro tema. Cuéntales, ¿cómo sabes si un alimento es realmente integral? Pues mirando si lo que lleva es el envoltorio, vamos a decir, la cascarita que lleva el cereal, que con eso consiguen darle a las masas y tal un color, pero no quiere decir que sean integrales, y yendo a una panadería de confianza, por ejemplo, me acuerdo de Chema, de Arte Pan, y que sabes que esa gente anda con harinas integrales, certificadas, de cercanía y tal y cual. Eso es muy importante. La diferencia es si, como decías tú, la harina con la que se ha hecho ese producto se ha hecho con el grano completo. Ahora ha cambiado, ¿eh? Cuando empecé yo a trabajar aquí, había una norma diferente de calidad del pan a nivel... O sea, para cuando se podía... Es que llevamos cinco años. No, pero ha cambiado, ha mejorado. Las instituciones permanentes se están trabajando constantemente. Ahora para llamarle a un producto integral tiene que tener un porcentaje de... O sea, tiene que tener... Está mejor legislado, vamos a decirlo así. Pero sí que es verdad que hay que preguntar si está hecho con harina de grano completo. No que se ha utilizado el salvado para darle ese color o para aumentar la cantidad de fibra, que es lo que tú decías, que muchas veces es lo que ocurre. Mira, Gaby. Pasta cociendo, verduras salteando con aceite de oliva virgen extrahursante, sopa hecha y desmenuzando la carne. Mira la panceta. Papada, lo que tengáis, cómo queda. ¿Vale? Y ahora la costilla. Fíjate, la costilla. Que porque la hayáis servido no se ha desgrasado. O sea, se ha desgrasado una parte. Pero aquí es como cuando dice mi padre que le la hago es para bajar, ¿sabes? Se suele hacer de gin tonic, ¿no? Que son diuréticos. Mi padre dice que le la hago es para bajar. Le costilla el de limón, porque te le bajan todos los gramos. ¡Qué maravilla! Y aquí tendremos la costilla. Así. Costilla, panceta, fuera. Así. Ahí y ahí. Ahí. Bien. Esto por un lado. Y fijaros ahora, ¿eh? 12 segundos que le quedan a la pasta. ¿Vale? ¿Dónde me ha dejado? Aquí. ¿Vale? 12 segundos le quedan. Pues ahora es lo que vamos a hacer es directamente... ...al wok. ¿Pero qué tiene diferencia? Que si uno tenía aceite de oliva virgen extra... ...a esto lo que le echamos es el preparado, el sofrito que hemos hecho. Sofrito oriental. ¿Vale? Ahí. Ahí. Y ahí. Kevin, huele. Y le llamo. Ya está. Ya estamos. Estamos a punto de aterrizar, Gabriela. Ahí. ¿Eh? Ahí. Qué bueno. No huele nada. Nada. Pues mira, hablando de viajar, se ha ido hacia otra dirección, pero nuestro compañero Unai, que está ahí en las alturas, se ha ido de vacaciones a Canadá, y como no puede sacarnos de su corazón ni de su mente, nos ha traído un regalito, este imán. ¿Viste algún oso? ¿Conseguiste ver osos? ¿Y? ¿Miedo? No, guay. Impresionante. Dicen que cuando ves un oso, no le tienes que dar la espalda. Ah, tú lo viste lejos de agua. No, pero... Asusta. Pues es que ricasco. Te vienes aquí. Al lado de Lanzarote y Tenerife. Hace poco vi un TikTok de esos que estaban unos viendo un partido de fútbol en casa con la ventana abierta y les entró un oso. Buah, pero lo de los... No hace... O sea, hay ciertos animales que los dibujos animados los han dulcificado y parece como que no les tenemos miedo, pero ¿un oso? ¿Un oso? ¿Eh? Es como los hipopótamos, ¿he te he dicho alguna vez? Que se come sandías enteras, ¿eh? Que se come sandías enteras, ya. Pero que si tú estás en el agua y ves que viene hacia ti, no es en plan, ¡ay, qué bonito! Mi pequeño hipopótamo. Te viene a comer. No, no, es que probablemente no lo cuentes. Gaby, mientras hablabas, le he echado la pasta que hemos hecho, pero le he echado un poco del caldo también. O sea, aquí. Muy bien. ¿Vale? Y has visto qué color ha cogido. Eso lo tenemos ahí. Hazme un favor. Coges la cebolleta, pero solo quiero lo que es el... Sí, los aritos. Aritos. ¿Vale? Y vamos a ir emplatando. Fíjate. Vamos a hacer así. Pi, 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 pi. Hago base. ¿No? O podías hacer en entero, pero ya no. ¿Cómo en entero? O sea, en redondos. Pero si me dices que hay que hacer base. Sí, bueno, vale. Pero no siempre lo que dices es verdad. Bueno. No, hay situaciones en la vida que... Mira, si algo me dices es, primero hay que hacer base. Mal corta este cuchillo, ¿no? Sí. Los míos están sin afilar. Claro. Se van, de tanto usar, se van desafilando. Mira, fíjate la pasta qué color ha cogido, David. Tiene un... Huele increíble. Así. Venga. ¿Y el nori también quieres que te corte? El nori, o sea, como una... ¿Tiritas? No, tiritas no. Sí. ¿No? A ver. Sí. O sea, a mí me han dicho... A ver. A mí me han dicho en cacho, por la mitad. ¿Qué vas a meter? ¿El folio entero? No. En cuatro. ¿Sí? Gaby, lo que quieras. Ya te hago, ya te voy a hacer bien. Este mundo es más tuyo que mío. Pero con cuchillos que cortan. ¿Me dejas uno tuyo? Sí. Que es que luego me cojo todo. Venga. Os hondo la pasta. Ahora, ¿qué vamos a empezar a poner? Pues, por ejemplo, las carnes en un lateral. Así. Esto no corta. En el otro lateral ponemos la costilla. En el otro ponemos las zanahorias. Por aquí el pak choi. ¿Vale? Un poquito de setas. ¿Vale? Ahí. Esta sí. Esa sí. Las vas a poner tú, ¿eh? Sí, sí, claro. El huevete. Como cuando hacemos cosas así asiáticas. No, o sea, te dejas llevar. Ahí. No vamos a poner más. Vamos a poner esto solo. Tú tienes. Porque el alga nori, aunque parezca que no, da mucho sabor, ¿eh? Bueno, una más. Mira. Vale. Y el líquido, ¿no? Sí, sí. Tengo una pinta. Te ha quedado fenomenal. O sea, que no te preocupes. ¿Cómo es el aeropuerto de Japón? Será el de Tokio. Bienvenidos a Tokio. Pues sí, no tengo el... A ver, y hemos conseguido un sabor oriental sin soja, ¿eh? Mira. Con el miso. O sea, diferente. Vale. Ahí. Y ahí. ¿Esto se lo puede comer a una persona, por ejemplo? ¿Lo ves como un plato único? Sí, muy potente. Muy potente. Plato único, pero sí, sí, claro. Ahí está, ¿ven? O son dos. Pues mira, hacemos un poquito así. Un poquito así, así. Espera, no me toques. Ahora va. Uy, cómo va. Y un poquito así. Y dale con el... No, hombre, pero... No, hombre. Aunque vaya a Japón, yo voy con el cebollino. Qué pena que no te haya arribado. ¿Eh? Venga. Muy bueno. O son dos. Menú navideño japonés. Yo voy a probar. Porque, pues para los que no hemos podido viajar también, la gastronomía te lleva de viaje. Es un plato. Espagueti ramen de cherry. Fusión. Italia no... Bueno, mañana tenemos programa especial Víspera de Reyes. No os lo perdáis. Os esperamos aquí a las ocho y cuarto en ETV2. Los que no hayáis mandado la carta todavía están a tiempo. Y de portarse bien también estáis a tiempo. Sed buenos, ¿eh? Que nos vigilan. Sed, sed. Garante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.